Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. La señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Aleluya. Gracias nuevamente al Dios Altísimo por permitirnos llegar hasta sus hogares. Gracias mis hermanos y hermanas y todos aquellos que nos pudieran estar viendo a través de esta vía. El Señor me les bendiga grandemente, contento de estar nuevamente compartiendo con ustedes estas pequeñas palabras y estos cánticos que el Señor nos permite hacer para su gloria. Reciban un saludo de todos mis hermanos que están junto conmigo. Ellos están alegres y contentos de hacerlo esto para la gloria de Dios, para el beneficio de la Iglesia de Cristo. Este es nuestro propósito y esto ha sido lo que nos motiva. El poder edificar y ayudar y ser un instrumento en la mano del Señor para los miembros del cuerpo del Señor. Aleluya. Así que vamos a dar comienzo. Vamos a leer esta pequeña porción. Esta se encuentra en Apocalipsis capítulo 22. Vamos a leer una pequeña palabra que dice así. Desde el verso 12 dice. Y aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los disolutos, los homicidas y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Ven, y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida de Balde. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, Ciertamente vengo en breve, amén, así sea, ven Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Hasta allí su palabra, aleluya. Vamos a inclinar nuestro rostro y darle gracias a él. Padre Celestial, nuevamente que te damos gracias, Señor. Te glorificamos a ti y te bendecimos, Señor. Padre Eterno, Señor, porque leer esta porción de tu palabra, Señor. Viendo que esto es el futuro de las cosas que están delante de nosotros, Señor. Porque tú prometiste, Señor Jesús, que el tiempo no sería más, Señor. Padre Celestial, y en eso estamos en este momento, Señor Jesús, sabiendo que tú estás cumpliendo tu palabra a diestra y a siniestra, Señor. Oh, bendito Señor, porque el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, Señor Jesús. Padre Eterno, Señor Jesús, es aquí, tú las bendices, Señor, y hace aquello a lo cual tú las envías, Señor. Padre Eterno, Señor, te ruego en esta hora, Señor. Te pido por todos aquellos, Señor, que estuvieran viendo en esta hora, Señor Jesús, tú los guardes, Señor. Oh, Padre Celestial, en mi corazón están por aquellos, Señor Jesús, los cuales no te conocen, Señor. A los cuales, Señor Jesús, sus vidas están en esa balanza, Señor Jesús. Padre Eterno, Señor, sabiendo, Dios, que como dice tu palabra, hoy estamos y al otro día ya perecemos, Señor. Somos tipificados como la flor del campo, Señor Jesús. Dios, Padre Celestial, y muchas personas estarán, oh, Dios, abusando de su vida, Señor, pensando que tendrán muchos días por delante, no sabiendo que tú eres el que conoce todos los tiempos, Señor. Padre Celestial, ayuda, Señor Jesús, oh, Dios, te pido por aquellos, Señor Jesús, que puedan ser redimibles, Señor. Oh, Dios, que cuando escuchen esta palabra, Señor Jesús, sean dóciles, Señor, y puedan obedecer, oh, Dios. Dios, porque así como está escrito, Señor Jesús, unos están predestinados para obedecer y otros para desobedecer, Señor. Te pedimos por los tuyos, Señor Jesús, Dios, que tú los alcances y tú los guardes, Señor. Padre Eterno, aquí están estos cánticos, Señor Jesús, Dios, que muestran una gran verdad, Señor, sabiendo que tú vienes pronto, Señor. Te damos gracias, oh, te glorificamos a ti, en el nombre de nuestro Señor, Jesucristo. Amén y Amén. Hay un himno en el himnario, en la página 57, dice así. Cantan los ángeles con dulce voz, canten los hombres con sonora voz. Cristo vendrá nuestro Rey Salvador, Cristo vendrá otra vez. Aleluya, Él viene otra vez. Cantan los ángeles con dulce voz, canten los hombres con sonora voz. Cristo vendrá nuestro Rey vencedor, Cristo vendrá otra vez. Viene otra vez, viene otra vez, viene otra vez, en gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez, viene otra vez, Él viene pronto a reinar. Ven en la tierra, los aires y el mar, grandes señales cumpliéndose ya. Todo indicando, todo indicando que pronto vendrá, nuestro glorioso Señor. Viene otra vez, viene otra vez, en gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez, viene otra vez, viene otra vez, Él viene pronto a reinar. Todos los muertos en Cristo saldrán, todos los muertos en Cristo saldrán. De sus sepulcros de alegres se irán, para encontrar a su Rey y su vida. Cristo vendrá, todos los muertos en Cristo saldrán, todos los muertos en Cristo saldrán, todos los muertos en Cristo saldrán. Ven en la tierra, todos los muertos en Cristo saldrán, todos los muertos en Cristo saldrán, todos los muertos en Cristo saldrán. Ven en la tierra, todos los muertos en Cristo saldrán, todos los muertos en Cristo saldrán, todos los muertos en Cristo saldrán. honor a vos, Cristo vendrá nuestro rey vencedor, Cristo vendrá otra vez, viene otra vez, viene otra vez, en gloria viene al mundo otra vez, viene otra vez, viene otra vez, él viene pronto a reinar, ven en la tierra los aires y el mar, grandes señales cumpliéndose ya, todo indicando que pronto vendrá nuestro glorioso Señor, viene otra vez, viene otra vez, en gloria viene al mundo otra vez, viene otra vez, viene otra vez, él viene pronto a reinar, todos los muertos en Cristo saldrán, de sus sepulcros y alegres se irán, para encontrar a su rey, su vida, Cristo vendrá otra vez, viene 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 otra vez, él viene pronto a reinar, ven en las nubes, oh buen Salvador, ven a la tierra, te ruego Señor, ven que tu iglesia te espera Jesús, Cristo vendrá otra vez, viene otra vez, viene otra vez, en gloria viene al mundo otra vez, viene otra vez, viene otra vez, viene otra vez, él viene pronto a reinar, viene otra vez, viene otra vez, viene otra vez, viene otra vez, en gloria viene al mundo otra vez, viene otra vez, viene otra vez, Él viene pronto a reinar. Amén. Aleluya. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras, cantad a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermanas y hermanas, mi nombre es Valentina González, tengo 14 años y me congrego en el Tabernáculo de Venecer, Barquisimeto, Venezuela. Quiero en esta oportunidad hablarles y testificarles de cómo fue que se me encendió la luz y de qué manera se ha manifestado Dios a mi vida, ya que pienso que este testimonio puede ayudarles a su vida espiritual. La luz del Señor se encendió en mi corazón en la edad de seis años, cuando mi abuelo me hablaba del Señor y me llevó por primera vez a la iglesia. Al escuchar del Señor, esa simente que estaba en mi corazón empezó a crecer y anhelar más y más de la palabra del Señor. En ese tiempo, mi mamá estaba descarriada y yo le decía que fuéramos a la iglesia porque ese era mi anhelo. Desde ese momento, el Señor empezó a ligar en el corazón de mi mamá y al poco tiempo, ella reconcilió su vida nuevamente con el Señor. Y desde ese día, le servimos al Señor con amor y dedicación, experimentando experiencias de sanidad y oraciones que el Señor nos ha contestado a través de todo este tiempo. El Señor se ha manifestado en muchas formas en mi vida. Meses anteriores, tenía una pregunta que me inquietaba mucho y le pedí al Señor en oración que me diera la respuesta. Y el Señor en su gracia y misericordia me dio la respuesta a través de un folleto. También me libró de morir por una convulsión que me dio de fiebre alta. También me libró de morir, ahogado en una piscina a la edad de tres años. Y así el Señor se ha manifestado de muchas maneras a mi vida, dándome experiencias muy gloriosas que el tiempo no alcanzaría para contar cada una de esas hermosas experiencias. Bueno, espero que este testimonio les ayude a su vida espiritual y recuerde amigos y amigas que me ven, que el Señor es el único que nos puede ayudar en este tiempo. Que le podemos hacer vida del Señor a la edad que tengamos y siempre nos recibe con los brazos abiertos para ayudarnos a llevar nuestras cargas. Dios les bendiga. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial, el cual el Señor nos permite estar delante de ustedes a través de estos medios, por los cuales el Señor ha permitido que lleguemos a su corazón como instrumentos en las manos del Señor. Reciban la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos agradecidos porque cada vez que uno se para aquí, uno ve que el Señor es el que toma control y dominio y el Señor es el que abre los temas. El Señor es el que ha hablado y hoy no es la excepción porque es el deseo de nuestros corazones que sea el Espíritu Santo el que ministre. Estamos en un tiempo en que realmente sería algo miserable si uno se parara aquí detrás de este púlpito para exponer el pensamiento humano. El pensamiento humano no trae ninguna edificación, trae edificación es la palabra revelada e inspirada por el Espíritu Santo. Ojo, la palabra revelada e inspirada por el Espíritu Santo es lo que va a traer bendición y liberación y edificación y corrección. El Señor Jesús es el que debemos siempre darle la prioridad para que Él hable. El Señor debe tener el control y el dominio de todas las cosas. Debe ser el que ministre. Ese es algo primordial en un ministerio que predica la palabra. No puede ser el hombre. El gran error de muchos ministerios es que es el hombre el que habla y es el hombre el que manifiesta su manera de pensar. Pero cuando un hombre actúa así, normalmente le cierra la puerta al Espíritu Santo, aunque diga lo contrario. Es el Espíritu Santo el que es excluido, porque a veces, en muchos casos, muchos hombres han cerrado la puerta a la revelación del Espíritu Santo. Yo doy gracias al Señor, porque Dios todavía tiene sus instrumentos en el cual el Señor Jesús ministra, porque es el Señor Jesús quien ministra. Ese es un examen y una comparación que cada hombre que ministra la palabra debe hacerse. Como lo haría yo, lo haría el Señor Jesús, el Señor Jesús lo ministraría como yo lo estoy haciendo. Es el Señor Jesús, debe ser el Señor Jesús. No puede haber elemento humano, sino el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor, como el Doctor Celestial, es el que tiene la palabra adecuada para cada uno de nosotros. El diagnóstico de nuestra condición y de nuestra vida y la solución a los problemas, perdón, parten del diagnóstico del Espíritu Santo. Dios permita que ustedes vayan entendiendo eso. Parte del diagnóstico del Espíritu Santo. Tiene que ser el Espíritu Santo el que vaya discerniendo los corazones y sus intenciones. Hay personas que expresan palabras, pero la intención del corazón solo lo sabe el Señor. Y que el Señor tenga misericordia de aquel que su corazón, como hablamos, dice una cosa y sus palabras dicen otra. Que Dios tenga misericordia y nos ayude a ser uno en corazón, en palabras, con nuestro Señor Jesucristo. Darle la libertad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere ministrar nuestros corazones, pero nosotros no le dejamos. El Espíritu Santo quiere traer la solución, pero nosotros no lo dejamos. Nuestras ideas y nuestros pensamientos y nuestra manera de ser le ha cerrado en muchos corazones la puerta al Espíritu Santo. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nuestros corazones no se endurezcan. Esa escritura que siempre se ha dicho, si hoy oyereis su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Y cómo una persona puede endurecer su corazón? Al cerrarse al consejo, al bálsamo y a la ayuda del Espíritu Santo. Que ese no sea su caso, porque en este tiempo tan horrible en que estamos viviendo, necesitamos absolutamente el diagnóstico del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. la palabra que nosotros necesitamos, porque todos, escuchen bien esto, todos necesitamos una palabra, un consejo de parte del Señor, todos, todos, todos lo necesitamos. Nosotros debemos buscar la administración del Espíritu Santo en nuestras vidas. Le damos gracias al Señor porque Dios ha levantado hombres idóneos que predican la palabra. Tenemos la palabra por excelencia, la Biblia. Tenemos los mensajes del hermano Branham. Tenemos la palabra ministrada por el Espíritu Santo. Tenemos los mensajes del hermano Branham. Tenemos todo el material para que por medio de ellas nosotros podamos hacer siempre en nuestras vidas la voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor garantiza que nosotros agradaremos al Señor. Usted, quien me escucha en esta hora, usted quiere agradar al Señor en las palabras que habla, en los sentimientos en su corazón. Entonces, ábrale su corazón al Espíritu Santo para que Él ministre, para que Él le hable, para que Él la guíe a usted, hermano, hermana, quien me escucha, ministro, para que el Espíritu Santo pueda derramarse en su corazón y no desviemos el propósito por el cual hemos sido llamados. Nosotros hemos sido llamados con un propósito y ese propósito es reflejar a Dios. Ese propósito es reflejar el carácter, la vida y el poder de Dios. No hay sustituto a eso. El propósito del Evangelio es llamarnos a esa restauración. No es un lugar en donde usted se sienta bien o un lugar en donde usted comparte compañerismo con hombres y mujeres. Todo eso está bien. Pero nunca debemos olvidar la razón por la cual el Señor nos ha llamado. Nunca debemos olvidar eso. Hay un propósito. Hay un porqué. Eso siempre el Espíritu Santo lo ha ministrado. Pero hay algunos que no lo entienden. No lo comprenden. No entienden el propósito por el cual usted fue llamado. El ser humano nació para reflejar a Dios. El ser humano nació para manifestar a Dios. Esa es su esencia natural. Esa es su condición natural. El hombre nació o fue manifestado aquí en la tierra para ser el Dios de esta tierra. Pero no un Dios pervertido. No, sino reflejar a Dios, al Creador, al único y verdadero Dios. El ser humano nació para eso. Nació para que cuando alguien ve a un cristiano tiene que ver a Dios. Tiene que ver la manifestación de Dios. Tiene que ver el carácter de Dios. Tiene que ver la vida de Dios. Y tiene que ver el poder de Dios. No es solamente una parte. Nosotros estamos llamados a manifestar a Dios. Y volvemos al punto de lo que el Espíritu Santo insiste. Porque es absolutamente primordial que usted entienda que sin el Espíritu Santo usted no es un cristiano. Escuchen bien. Sin el Espíritu Santo usted no va a poder vencer las luchas y las pruebas que están en el mundo. Si nosotros no oramos y no vigilamos y no estamos en él, como dice la Escritura, el que está en él, o sea, el que está en su presencia, el que ora y el que se mantiene en esa comunión con el Señor, no va a sucumbir. Estamos en una guerra espiritual. Ya de por sí, la tentación y la guerra están aún para los que tienen el Espíritu Santo. Cuanto más aquellos que no lo tienen se dan cuenta. Pero cuando nosotros nos rendimos y nos humillamos en la presencia del Señor, entonces el Señor toma control y dominio. El Señor guía nuestros pasos. El Señor se manifiesta. Es importante que usted entienda esto. Esta batalla espiritual no puede vencerlo solo o sola. No puede. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y necesitamos estar en comunión con Cristo. Es importante eso. Porque sin esos dos elementos caeremos en las trampas y en las tentaciones del diablo. Por eso, yo no puedo asegurar en qué momento el Espíritu Santo cambiará a otro tema. Lo que sí sé es que mientras el Espíritu guíe, porque es una carga en el corazón, yo no veo un tema más importante que el Espíritu Santo. Yo respeto profundamente a todos los ministros, principalmente a los que predican este mensaje, que se mueven por diversos temas a través de la multimanifestación o la multidiversidad de temas que existen de mensajes del profeta. Ojalá se entienda lo que se ha de decir en esta hora. Pero yo no encuentro nada más importante que la necesidad del Espíritu Santo en el creyente y del Espíritu Santo en la iglesia. No veo nada más importante que eso. Y en este tiempo, en donde la oscuridad se ha apoderado del mundo, ahora más que nunca nosotros debemos hacer hincapié a todo aquel que esté al alcance de nuestra voz, a que despertemos al tiempo en que estamos viviendo, que no podemos perder el tiempo en cosas que no nos traerá edificación espiritual y que sobre todo no nos llevará a recibir el bautismo del Espíritu Santo. hay proyectos, hay ideas, hay grandes desarrollos de actividades, pero muy poco he oído de las iglesias de la necesidad de buscar el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo en medio de la iglesia que produzcan nacimientos en medio de la iglesia y no hombres y mujeres solo miembros de iglesia. Se ha dicho y una vez más se repite en esta hora con toda responsabilidad se dice en esta hora las iglesias han caído en experiencias naturales aún las de este mensaje. Nos hemos conformado con decir que somos predestinados y que hemos recibido un mensaje. Tenemos el gran privilegio de tener la letra y los que tienen los que escuchan la cinta gloria al Señor por eso la cinta del hermano Branham las predicaciones del siervo del Señor y en eso nos calentamos y nos justificamos ojo nos hemos justificado en eso en decir que solo un predestinado cree este mensaje lo cual es una verdad a medias porque la predestinación se enmarca en el marco valga redundancia en el marco completo del desarrollo de la predestinación de un hombre en este tiempo final porque usted no puede encerrar la predestinación solo a una parte de lo que debemos manifestar que el Señor pueda revelarle y hacerle entender a usted eso el que usted haya recibido el mensaje de la hora es una parte del desarrollo de la predestinación de Dios para usted como Israel en los días del Señor Jesús ningún pueblo en los días del Señor Jesús tenía la verdad solo Israel eran predestinados el israelita podía considerarse predestinado afortunado sus cuerdas cayeron en lugares deleitosos pero qué pasa cuando vino escuchen al pueblo que tenía el libro de los libros la biblia con las profecías de lo que el Señor tenía que hacer en sus días fallaron en reconocer la manifestación de Dios esa era una parte de la predestinación que ellos no cumplieron vino el Señor a los que estaban llamados a recibirlo a los que estaban llamados a manifestar la restauración del hombre a su condición original de hijo de Dios a los que tenían la biblia a los que tenían el mensaje a los que habían creído en el profeta Moisés en el profeta Isaías en el profeta Jeremías en todos esos hombres a quienes Dios utilizó a los que la palabra vino pero qué pasa escuchen bien cuando vino la revelación de la palabra no lo reconocieron antes se conformaron con la tradición de la palabra y no con la revelación de la palabra se ha dicho una escritura sin revelación lleva el hombre a la religión cuando usted toma una cita de la palabra o una cita del profeta y no busca la revelación del Espíritu Santo de ella usted va a caer en religión no importa quién sea usted y el que trae la revelación es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo cada día que pasa tiene las puertas cerradas cada día el Espíritu Santo menos puede ministrar en las iglesias aunque se predica la palabra y aunque se pongan cintas del profeta usted dirá usted está en contra de leer la biblia o de poner las cintas del profeta o de leer mensajes del profeta en lo más mínimo lea lea mucho la biblia escuche bastantes mensajes del profeta lea los folletos pero eso sí pida revelación del Espíritu Santo ¿para qué? para saber mucho más no para hacer la voluntad de Dios para manifestar la predestinación de Dios en este tiempo final que Dios tenga misericordia de nosotros que no manifestemos religión y no revelación y vida la vida de Cristo en nosotros que Dios nos ayude a entender que sin el Espíritu Santo por mucho mensaje que tengamos por mucha biblia que tengamos caeremos en la religión una iglesia del mensaje religiosa sí porque ha sucedido antes y hoy no es la excepción cuando usted saca al Espíritu Santo de su experiencia como cristiano y de la manifestación del Espíritu en su iglesia en un avivamiento espiritual esa iglesia caerá naturalmente porque es una condición natural va a caer en el conformismo y en la religión usted saca al Espíritu Santo de una iglesia o de un individuo por defecto ese grupo o ese individuo caerá en conformismo y en religión se leyó y se enseñó el Espíritu Santo lo enseñó como Dios condenó a la iglesia de Éfeso la condenó porque ellos comenzaron con un avivamiento espiritual la manifestación del Espíritu en medio de ellos el Espíritu se manifestaba y guiaba a cada uno para hacer la voluntad del Señor para que esa predestinación se manifestara y era luz necesitamos al Espíritu Santo pero esa generación durmió y se levantó otra que tenía la letra pero no al Espíritu no a la revelación bajaron la guardia perdieron el paso ahora muchos de ellos son hombres y mujeres honorables hombres y mujeres de respeto pero Dios no se manifiesta queremos al Espíritu Santo en nuestras iglesias otra vez necesitamos la manifestación de un avivamiento esto tiene que ser avivado por el Espíritu Santo no es solo letra es el Espíritu avivando la letra cuando usted acepta al Señor Jesucristo como su salvador personal usted no debe conformarse solo con haber aceptado al Señor debe buscar obedecer al Señor para recibir el Espíritu Santo hay una meta que alcanzar y cada iglesia que ha recibido esta revelación hermosa que el Señor nos trajo a través de su siervo el profeta el hermano Branham no nos debemos conformar con la letra porque Dios quiere posicionarnos en el cuerpo para hacer su voluntad y para eso es necesario el Espíritu Santo el cual va a separar el error de la verdad el cual nos va a revelar es por aquí hijo mío es por aquí hija mía yo quiero que me manifiestes aquí yo quiero que tú seas lumbrera aquí se dan cuenta la palabra dice que el evangelio será predicado a los gentiles por testimonio y luego vendrá el fin cual testimonio el testimonio de un cristo vivo y resucitado no solamente letra no es el conocimiento de la letra es la manifestación de un cristo vivo y de poder la iglesia tiene esa comisión la iglesia tiene esa responsabilidad debemos manifestar a dios pero no por el conocimiento que tengamos de la letra sino del espíritu que se manifiesta en nosotros que el espíritu santo se manifieste en nuestras vidas y que el señor nos hable a cada uno de nosotros y que el espíritu comience a hacer maravillas y milagros y a manifestar su palabra vivificada no no es lo mismo a alguien que le hablen de una palabra y a uno que le hablen de la misma palabra vivificada no es lo mismo que yo diga la biblia dice que jesucristo tiene poder a que jesucristo manifieste el poder mostrando que él está vivo pero él necesita a sus instrumentos porque esa es la comisión del creyente como predicó el hermano brajan no podemos caer en amnesia espiritual no los creyentes del mensaje no el cristiano verdadero no no debemos caer en amnesia espiritual amnesia es cuando no se recuerda su identidad no sabe quién es no sabe cómo se llama no sabe qué está haciendo ni para qué hace las cosas el mundo está en amnesia espiritual lo sabemos porque no sabe el mundo que y no sabe cada individuo que nació para manifestar a Dios y que es heredero de las promesas de Dios pero no lo sabe no sabe el hombre que fue criado para manifestar a Dios pero tiene amnesia espiritual se dan cuenta el sistema religioso del mundo cayó en amnesia espiritual predican a Cristo pero no saben para qué el Señor reveló su palabra a qué quiere Dios llevar a los que están en una iglesia no para ser simples miembros de iglesia sino para manifestar a Dios pero sabemos que los sistemas religiosos tienen amnesia espiritual el Espíritu Santo dio el diagnóstico está Cristo afuera no sabe que están rechazando a su Salvador no saben que están rechazando a su esposo pero las iglesias del mensaje también vamos a caer en amnesia espiritual cuando queremos manifestar o predicar solo letra sin un avivamiento espiritual en la iglesia un avivamiento en donde la vida de Cristo se manifiesta en las múltiples maneras en donde un pueblo llamado a manifestar a Dios se humilla en el altar se rinde en el altar muere muere a sus deseos muere a sus pensamientos a sus ambiciones y se unen no de palabra nada más sino de hecho a Cristo pero será que usted quien me escucha en esta hora se ha sentado en la famosa silla de la predestinación creyendo que por ser simplemente un creyente de este mensaje usted ya llegó a donde tenía que llegar eso es amnesia espiritual eso es religiosidad y lo único que puede cortar eso es un avivamiento espiritual y para fundamentar lo que se ha de decir en esta hora les invito a que abran sus biblias en una escritura que tiene relación con eso aunque que no lo parezca génesis el capítulo 1 del 1 al 5 con otra escritura primero vamos a leer génesis el capítulo 1 fíjense leemos la palabra en el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo perdón en el principio crió dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo y el espíritu de dios se movía sobre la haz de las aguas y dijo dios sea la luz y fue la luz y vio dios que la luz era buena y apartó dios la luz de las tinieblas y llamó dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día ahora les invito a que abran sus biblias también en efesios si efesios el capítulo 1 efesios 1 el capítulo si efesios 1 versículos del 16 al 18 y leemos en el nombre del señor jesucristo no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones que el dios del señor nuestro jesucristo el padre de gloria os de espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos leemos hasta aquí y les invito en esta hora a que inclinen su rostro y nos pongamos en las manos del señor bondadoso padre celestial gracias te damos en esta hora por permitirnos traer esta palabra que tu pueblo pueda entenderla señor que tu pueblo pueda abrir su corazón al espíritu santo porque si hay un corazón que es sincero tú te allegarás a él eso no falla todo aquel que quiere hacer tu voluntad de corazón de corazón puro tú te allegarás a ellos y tú te manifestarás señor que estas palabras puedan ser vivificadas por tu espíritu santo en sus corazones porque yo no tengo poder ni para sanar una mosca nada solo tú señor yo solo soy un instrumento para tu gloria y honra que esta palabra caiga en terreno fértil de los corazones de aquellos que te aman y quieren hacer tu voluntad sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida en esta hora y que tu espíritu tome control y dominio de cada corazón en amor para tu gloria y honra en el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo amén seguimos con el tema porque algunos no han recibido el espíritu santo siendo que es algo que dios quiere dar y que dios ha prometido y que ya debiera de estarse manifestando de una manera especial en medio de la iglesia de cristo tiene que haber unas razones y hemos visto que la cosa no ha sido tan sencilla como muchos piensan sino que el espíritu ha estado dando diagnósticos y hoy el espíritu está apuntando a una expresión del profeta amnesia espiritual muchos no saben por qué no manifiestan a dios para que están en una iglesia no saben para que recibieron el mensaje de la hora no saben lo que estamos llamados a manifestar no saben cuál es la posición que debemos asumir en el cuerpo místico que debemos preocuparnos con temor y temblor por ser llenos del espíritu santo y de ocupar nuestro lugar en el cuerpo debemos preocuparnos por eso no conformarnos con una experiencia de iglesia no conformarnos con una experiencia solo religiosa con límites en donde en su corazón sea más prioritario las cosas del mundo que las cosas del Señor es una trampa y muchos han caído es porque no saben para qué Dios los llamó se cae en una amnesia espiritual todo religioso todo hombre o mujer que manifiestan las cosas del mundo han caído en amnesia espiritual y sólo un sacudimiento espiritual sólo un avivamiento espiritual puede sacarnos de esa actitud de ese conformismo espiritual esas cadenas de religión tienen que ser rotas fíjense en el principio se estableció la manera de Dios hacer las cosas porque cuando leemos en el principio Dios creó la tierra Dios la creó la tierra tuvo su nacimiento hermano sabían ustedes eso se ha dicho antes pero lo voy a volver a repetir sabía usted que Génesis los primeros capítulos es un tipo la tierra es un tipo del hombre sabía usted eso sabía usted que cuando leemos lo que acabamos de leer el capítulo uno estamos hablando de un hombre o de una mujer que han nacido de nuevo en el principio creó Dios los cielos y la tierra ahora usted dirá pero hermano como porque usted lleva eso a el nuevo nacimiento el hombre que ha nacido de nuevo que ha recibido el Espíritu Santo porque comienza el Señor a llevar a la tierra a una posición cada día más cada día más cada día va añadiendo un elemento preparando como la estatura del hombre perfecto llevando a la tierra a la cumbre que es la manifestación de su Dios que es la manifestación de Adán y de Eva que de último ya no era Dios obrando sino que ahora como un tipo de la adopción Adán reinaba en la tierra como Dios manifestando a Dios manifestando el carácter la vida y el poder de Dios pero tuvo un nacimiento y la tierra estaba desordenada y vacía el hermano Brahan dice que todo nacimiento es un desorden hermano todo nacimiento es un desorden porque recibimos la vida de Cristo pero ahora como un padre amantísimo comienza el Señor a criarnos y a enseñarnos se dan cuenta no es que ese niño nace aprendido sino que ahora va a ser enseñado y como va a enseñar Dios a un hombre que ha nacido de nuevo por medio de su Espíritu Santo el Espíritu el Espíritu de Dios se movía sobre las as de las aguas estaba el Espíritu allí hermano sobre ese hombre estaba el Espíritu Santo sobre la tierra pero también había antinieblas y como puede un hombre separar el error de la verdad por la revelación del Espíritu Santo y dijo Dios sea la luz sea la revelación y fue la luz y vio Dios que la revelación era buena hermano y apartó Dios la luz de las tinieblas ahora tal vez ustedes no se han dado cuenta pero si ustedes leen más adelante en el capítulo 14 perdón en el versículo 14 15 y 16 Dios creó al sol entonces de cuál luz estamos hablando hermano esa luz del principio no era la luz del sol no era el Espíritu de Dios que alumbró a ese mundo a este mundo el Espíritu reveló su voluntad en medio del mundo y el Espíritu separó el error de la verdad ¿sabía usted que así va a ser al final? la Escritura dice que la Nueva Jerusalén no tendrá necesidad de sol que alumbre de día porque el cordero será su lumbrera como al principio el Espíritu separando el error enseñando y trayendo la voluntad de Dios al individuo ahora ¿cómo puede un hombre manifestar a Dios sin el Espíritu Santo? no se puede ¿cómo puede un hombre ocupar su lugar en el cuerpo de Cristo? no puede necesitamos el Espíritu Santo todo individuo toda iglesia necesita la manifestación de un avivamiento espiritual que comience a separar el error de la verdad orar por un avivamiento espiritual para que el Espíritu se manifieste en nuestras vidas y comience el Señor a manifestarse ¿cuántos errores no hemos cometido por no traer a Dios a la escena en nuestras vidas porque hemos querido caminar de una manera humana basado en nuestros pensamientos humanos en nuestros proyectos y nuestras ambiciones humanas y hemos sacado la luz del Espíritu Santo en nuestras vidas ya no dejamos al Espíritu ministrar en medio de nosotros el gran secreto de Dios a través de las edades ha sido la manifestación del Espíritu Santo en la forma de un avivamiento espiritual es como la lluvia usted ve un terreno que está seco apenas usted va a ver maticas porque hay maticas planticas que buscan la manera de conseguir la agüita de una u otra manera pero en líneas generales usted ve zonas secas porque el agua tipifica eso la lluvia que cae de los cielos tipifica el Espíritu Santo usted puede ver un terreno pedregoso y baldío pero la simiente está allí pero es que no se ve no hay ni una matica todo está seco deje que caiga la lluvia deje que caiga la lluvia en ese terreno y usted verá el día siguiente como ya ese lugar comienza a ponerse verdecito empiezan a salir plantas que usted ni sabía que estaban allí la simiente estaba allí pero qué pasa sin el agua del cielo la lluvia eso no se manifiesta usted usted ve aún los que estaban verdes se ponen más verdes y la tierra que les cayó en todo ese tiempo de sequedad se ponen verdecitos y vigorosos usted usted no ha visto las plantas y los árboles después de una lluvia le invito a que lo observe y usted verá como el verdor se se multiplica y se manifiesta de una manera hermosa los colores se manifiestan más así es un avivamiento espiritual en una en un individuo o en una iglesia trae color a la iglesia la vida de Cristo empieza a brotar los dones espirituales que están allí comienzan a brotar la manifestación del espíritu comienza a manifestarse en medio de la iglesia comienza esos corazones duros a resquebrajar y a llorar en la presencia de Cristo hombres y mujeres que aunque tenían la letra estaban en una actitud conformada y ya habían dado lugar a cosas que no eran conforme a la palabra sabía usted que muchas cosas hoy se han coleado en medio de la iglesia de Cristo pensamientos egoístas pensamientos de ambición posiciones que no son las correctas corazones llenos de amargura actitudes separaciones rencor ese es un síntoma de sequedad espiritual que Dios tenga misericordia de nosotros y que puede revertir eso un avivamiento espiritual solo un avivamiento el espíritu volver a llamar a Cristo a nuestra escena para que el derrame de su espíritu y comience el espíritu en la libertad con que Dios obra a redarguir los corazones a llevar a esos corazones duros para que se arrepientan en la presencia del Señor yo lo dije la semana pasada y lo repito cuando han bajado bendiciones en la iglesia es cuando he visto corazones que son duros llorar en su presencia y esa es la solución que la presencia de Cristo esté en medio de nosotros cada día más no debemos conformarnos al mundo Dios no nos llamó para manifestar al mundo y sus mentiras y sus ambiciones debemos vencer al mundo y a esta carne que quiere arrastrarnos a hacer cosas contrarias a la palabra tenemos enemigos como usted no se imagina pero con el Espíritu Santo manifestado en nuestras vidas es que nosotros podremos vencer que el Señor permita en esta hora que usted pueda entender eso no va a vencer por sus conocimientos en la palabra no va a vencer por los años que usted tenga en el Evangelio yo voy a vencer y usted va a vencer en la medida en que nosotros le demos lugar al Espíritu para que se manifieste en nuestras vidas cuando nosotros hagamos eso entonces Cristo se ha de manifestar a nosotros entonces Cristo se glorificará y veremos cosas que no hemos visto yo les invito a que lean como el Espíritu se ha se ha movido en los diferentes avivamientos espirituales que Dios ha derramado en su iglesia y usted verá que no se compara en lo más mínimo con la experiencia natural y religiosa que usted ha vivido o que yo he vivido no debemos conformarnos el secreto es humillarnos el secreto es orar el secreto es morir en el altar para que el Espíritu se manifieste en nuestras vidas y que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento que el velo el velo de amnesia que muchos tienen se caiga y podamos entender y comprender y saber la esperanza de nuestra vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos lo que el Señor ha prometido lo que Él quiere hacer esas palabras que Dios habló por medio del hermano Abraham tienen que cumplirse él dijo yo hice el ensayo pero la novia desarrollará el drama completo pero si hoy no queremos darle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas como mañana el Espíritu Santo va a confiarnos algo mayor este es el tiempo en que debemos humillarnos en la presencia del Señor fíjense no nos vaya a pasar como Israel Israel tenía el conocimiento de la palabra pero dice la escritura que Israel su sentido se embotó eso lo dice el capítulo 3 de segunda de Corintios porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del antiguo testamento Israel sufre de una agnesia ¿sabió usted eso? Israel sufre de agnesia espiritual Dios los veló están velados no pueden ver que Jesús es su Mesías no saben de hecho usted investiga hoy a los israelitas en este tiempo y la inmensa mayoría viven una vida natural Israel hoy solo unos pocos se están humillando en Israel y es y es porque tienen un velo sufren de amnesia no saben para qué el señor los llamó pero eso va a cambiar eso va a cambiar cuando Dios manifieste a Moisés y a Elías los dos testigos ellos comenzarán a predicar este mismo mensaje y no van a venir solo en palabras sino en demostración del Espíritu Santo y poder la luz se va a manifestar también en Israel hermano así como la luz se manifestó en la tierra y la luz tiene que manifestarse en la iglesia de Cristo de hoy en día para separar tantos pensamientos humanos y tantos actitudes humanas y doctrinas humanas que se han coleado y que el Espíritu Santo avive su obra en medio de nosotros por medio de un avivamiento así lo va a hacer con Israel así lo va a hacer con Israel Dios traerá esta palabra en demostración del Espíritu y poder lean el sexto sello y verán como el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías los dos testigos van a manifestar ellos van a traer la luz a ese Israel que está en tinieblas pero que el Espíritu de Dios se mueve hermano están en tinieblas pero el Espíritu Santo está allí la cosa es que el Espíritu manifieste la luz en un avivamiento espiritual hoy en día muchas muchos corazones y muchas iglesias están en tinieblas pero el Espíritu está allí moviéndose trayendo y matiendo las aguas trayendo bendiciones pero lo que queremos es que se manifieste la luz de un avivamiento en medio de las iglesias para que ahora si no solamente el Espíritu mueva las aguas sino que separe la luz de las tinieblas y pueda llevar al pueblo a reconocer su condición espiritual que debemos manifestar a Cristo para eso es la revelación no va a ser necesario que yo le diga que vaya al altar usted irá de corazón llorando y pidiéndole perdón al Señor así va a suceder con Israel el Espíritu se manifestará hermano y aún hasta el día de hoy cuando Moisés es leído el velo está puesto sobre el corazón de ellos pero escuchen pero cuando se convirtieran al Señor el velo se quitará cuando venga el Espíritu de Dios y les revele su voluntad y les revele se manifieste en un avivamiento porque cuando el Señor se manifiesta es un avivamiento entonces esa amnesia será quitada entonces esa oscuridad en la cual Israel vive será quitada y vendrán a la claridad verán Jesús en el Antiguo Testamento y no solamente eso sino que manifestarán a Jesús por qué porque el Señor es el Espíritu y donde hay el Espíritu del Señor allí hay libertad amén y amén se dan cuenta que es lo que necesitamos donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad para servirle al Señor con amor allí hay libertad para que los dones se manifiesten para que el Señor comience en un poderoso avivamiento esa es una responsabilidad que ninguna iglesia cristiana puede evitar todas las iglesias están llamadas a manifestar a Dios es la vía la luz debe manifestarse en un avivamiento en medio de la iglesia estaremos dispuestos nosotros a renunciar a nuestro yo a nuestros pensamientos a nuestra manera de hacer las cosas y humillarnos en el altar para que Dios baje en medio de nosotros y tome control y dominio de nuestras vidas estaremos dispuestos usted quien me escucha que tal vez esté conformado a la manera del mundo y a las costumbres del mundo o a las costumbres de su iglesia o de su denominación estará usted dispuesto a dar un paso adelante y dejar que el Espíritu Santo lo lleve a ocupar su lugar en el cuerpo de Cristo recuerden para eso necesitamos un poderoso avivamiento que vivifique estas palabras sabía usted que hay expresiones del hermano brajan que no las vamos a entender hasta que no se derrame un avivamiento en medio de la iglesia sabía usted eso hay escrituras que están esperando por cumplirse y somos nosotros que debemos cumplirla pero Dios está esperando por nosotros por nuestra humillación por nuestro reconocimiento está esperando de nuestra rendición en el altar día y noche en el altar de nuestros corazones que nosotros de corazón clamemos por el Espíritu Santo la manifestación de Dios la vivificación en esa poderosa luz en medio de la iglesia y allí no habrá ataduras no habrá condiciones apagadas si usted se llega a Jesús en donde está el Espíritu allí habrá libertad para usted habrá victoria espiritual para usted que el Señor pueda cumplir su voluntad en medio de la iglesia no la puede hacer sin el Espíritu Santo estaremos dispuestos a tomar las decisiones delante del Señor estaremos dispuestos a humillarnos en la presencia del Señor Respóndase esa pregunta usted en esta hora en la hora del reto esta es la manifestación de la de la predestinación para lo cual Dios lo llamó estará dispuesto a alinearse está dispuesto a correr a la fila de oración y a la fila de la predestinación para la hora examinemos nuestras vidas profundamente en sinceridad delante del Señor oremos bondadoso Padre celestial gracias por esta palabra tal vez con mis palabras torpes no lo he podido expresar mejor Señor pero más que mis palabras la intención pueda ser revelada a los corazones que tu pueblo pueda entender que nosotros somos los que tenemos que cumplir las escrituras en donde tú has de manifestarte en medio de tu pueblo porque tu obras es por medio de tu pueblo cuando tu pueblo te llama cuando tu pueblo te invita cuando tu pueblo se humilla ayúdanos en esta hora perdona nuestras faltas perdona nuestros errores perdona la incredulidad de tu pueblo perdona toda cosa que haya contristado tu espíritu queremos que tú tengas dominio en nuestros corazones hasta que tú te manifiestes en la plenitud del poder es la hora y lo estamos viendo señor lidia con los corazones tú sabes cómo hacerlo tú lo sabes señor y que podamos despertar a la hora en que estamos viviendo hora conclusiva hora de decisiones hora de manifestaciones en lo natural ya el mundo ya el mundo y los pecadores que te han rechazado se están alineando ahora nos toca a nosotros alinearnos en el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo amén les invitamos de lunes a viernes a las tres a las transmisiones de los cultos de oración estamos orando por ese propósito por la red de facebook y por la radio de venecer súmese a ese propósito de oración y todos los días a las seis hora de venezuela una vez más el espíritu santo estará hablando por medio de un instrumento aquí en este púlpito todos los días a las seis de la tarde y los domingos a las nueve de la mañana predicación por medio de youtube facebook y la radio de venecer escuchen bien recuerden el mundo a través del espíritu del diablo el mundo se está alineando ya el mundo está empezando a manifestar su maldad ya empezó a cumplir el mundo lo que el mundo está llamado a manifestar el mundo está llamado a manifestar la plenitud del pecado pero nosotros estamos llamados a manifestar la plenitud de cristo no lo podemos hacer basado solo en conocimientos necesitamos un avivamiento espiritual en nuestra iglesia en nuestras vidas un una matanza como dice el profeta un morir a nuestro yo a nuestros deseos a nuestros pensamientos renunciar a nuestros pensamientos y dejar que el espíritu tome control de nuestras vidas quien será el valiente predestinado allí se va a ver el predestinado allí no el que agarra un mensaje y diga yo creo el mensaje sino el que vive y aplica lo que ese mensaje está llamado a manifestar hoy se dan cuenta el que se humilla el que paga el precio el que quiere hacer la voluntad del señor el que quiere vencer en el amor divino ese es el predestinado que el señor nos ayude yo quiero formar parte de esos predestinados que llegarán no peleando no en rencor no divididos no en religión sino en amor manifestando a nuestro amado señor jesucristo corramos a eso manifestemos la predestinación de dios que el señor jesucristo nos bendiga y nos ayude recuerden un avivamiento espiritual es lo único que puede hacer que el pueblo vuelva al paso un avivamiento del espíritu santo vivificando lo que él ya ha sembrado en nuestros corazones que el señor nos bendiga y nos ayude a todos amén y amén esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de dios como el águila que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas si eres un verdadero hijo de dios escucharás el llamado del gran águila nuestro señor jesucristo y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con dios sentado en lugares celestiales con cristo por la revelación de dios para este tiempo final siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora que el señor les bendiga